Un alto número de estudiantes latinos del Distrito Escolar de Little Rock asisten a la escuela secundaria Little Rock Southwest High School, la cual está enfrentando una problemática de estudiantes huyendo de la escuela todos los días. Ante esto, la escuela está buscando el apoyo de la comunidad y de entidades sin fines de lucro para formar parte de un equipo de mentoría para sus estudiantes. Nos enlazamos con nuestro corresponsal Rolando Ochoa, quien tiene una entrevista con el personal del plantel. Rolando, paso contigo, cuéntanos qué es lo que está pasando. Me encuentro en este momento en las instalaciones de Little Rock Southwest High School, aquí en el sureste de Little Rock, en donde estaremos hablando de un nuevo programa, una nueva iniciativa de mentoría que la escuela está proveyendo para poder ayudar a los estudiantes y la comunidad latina. Básicamente el Distrito Escolar de Little Rock y la Escuela del Sur está alcanzando a las familias hispanas y a la comunidad hispana para crear un grupo de mentoría donde los participantes van a adoptar a un niño de la escuela y seguirlo en su día a día. Básicamente conversar con él, preguntarle cómo le va y cómo están las clases, cómo están las tareas. Estamos haciendo esto con la ayuda de tanto de los pastores de la área del sureste, del suroeste, también con la comunidad hispana, de las organizaciones hispanas. Ese es un programa que es enfocado a los estudiantes, a las familias latinas. ¿Por qué? ¿Por qué surge esto? Claro. La razón de esto es porque hemos observado un incremento notable en el número de niños que bien no están atendiendo la escuela o bien se están yendo de la escuela con mucha frecuencia. Básicamente hay un gran número de estudiantes que no tienen conexión con la escuela, no se ven identificados con la escuela. Y lo que se hizo fue sencillamente, el principal está tratando de alcanzar a la comunidad hispana para ver de qué maneras, culturalmente hablando, se pueden buscar soluciones a ese gran problema. ¿Dónde usted cree que está surgiendo el problema? ¿Tal vez en las familias, en la falta de conexión, acaban de llegar al Estado? El problema viene dado por tres razones fundamentales. Básicamente, uno es la falta de conexión. Los estudiantes no han visto la motivación de venir a la escuela y encontrarse en la escuela. Y básicamente, la mayoría de los estudiantes que están faltando o se están yendo de la escuela son del noveno y del décimo grado. Son más que todos esos niños que están llegando recientemente. El segundo problema es las familias. La falta de envolvimiento de los padres. Muchas veces llamamos a los padres y les decimos, su hijo no atendió. Y sencillamente los padres ignoran ese mensaje. O si yo recibo una llamada como padre dos, cinco, seis veces continuamente, debo venir a la escuela inmediatamente y ver qué está pasando. La escuela, afortunadamente, el principal Maxi ha contratado a personal hispano que los puede atender. Solo en la puerta principal hay dos personas que lo atenderían inmediatamente. Y el tercer problema, bueno, obviamente, la creación de otras escuelas en el área donde los padres piensan que esa creación de esas escuelas tienen diferentes dinámicas. Y algunos piensan que los niños van a estar mejor allá. Entonces, los niños escuchan esto y dicen, ah, bueno, si no me salgo bien aquí, me voy a ir a otra escuela. ¿Cómo vamos a seguir rotando? Esos son los problemas fundamentales que estamos teniendo. Muchas gracias. En este momento en pantalla tenemos la página de Facebook completamente en español de Distrito Escolar de Little Rock que siempre estamos promoviendo para que usted pueda obtener más información. De esa manera regresamos al estudio. Soy Rolando Ochoa desde la ciudad de Little Rock.